¡No me abrimos y no me abrimos! ...a manifestación con la GCT y ahora pasamos por la movimientos sindicales, bajo la UGT. Debimos seguir con nosotros, porque consideramos los sindicatos traidores. O sea, parece que hay banco, la que es obrera, pero después todo se ha demorado bien. Hoy es un movimiento obrero, y nos vemos en la vida, es lo que queda del movimiento obrero.